Directivos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, entre ellos el rector Marcos Zambrano, acompañado de integrantes de la Facultad de Ingeniería y también de Arquitectura, recorrieron las dependencias del EQ911, ubicado en Portoviejo. De acuerdo a los integrantes de dicha delegación, se trató de una visita técnica. Nosotros hemos venido a un equipo técnico de la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería Civil, para ver las necesidades y trabajar en función a lo que se requiere de un proyecto que poco a poco se va concentrando. Hemos aprovechado la oportunidad para hablar con el director Fernando Nolivos, que en base al convenio vamos a reestructurar algo que nos han pedido hace mucho tiempo, que es la posibilidad de hacer una carrera técnica en riesgos y desastres y medio ambiente, para contribuir a especializar personas, por ejemplo, como la Cruz Roja, bomberos, la misma gente del EQ911 y que alcancen esta expertisa. A través del reconocimiento establecido por nuestros especialistas en el área de planificación y construcción, se pudo conocer casi todas las áreas con las que cuenta dicha edificación, ubicada en la vía Portoviejo-Santa Ana. De esta manera, según los especialistas y gracias a un convenio que existe entre ambas instituciones, la universidad facilitará el proyecto para edificar en Manta una estructura similar en un terreno donado por el municipio local. Y para ello, el área de vinculación con la comunidad juega un rol preponderante. Nosotros, como Facultad de Arquitectura, y en este caso de vinculación, trabajar con los estudiantes para el diseño del espacio del EQ911 que va a haber en Manta, que es una sala también que va a estar conectada con la que está aquí en Portoviejo. Adicional al proyecto de construcción que manejan los técnicos de la ULEAN, el rector de Nuestra Alma Mater y el director zonal del EQ911 abordaron otras temáticas relacionadas a la academia. Así, la ULEAN afianza su trabajo y honra los convenios que mantiene con las instituciones ubicadas en Manaví y la región. Con la universidad vamos a tener el apoyo en cuanto al trabajo de lo que vamos a tener la sala desconcentrada de Manta. Entonces, van a apoyarnos fuertemente con el tema, gracias al doctor Marco Tulio Zambrano, que es el rector, y a los compañeros decanos y a los compañeros técnicos que están llegando.